Muy bien, soy su amigo Monseñor Roberto Sipors, acompañándolo siempre. Hoy que es Día de Santo Tomás, pensamos en la duda. Y hay mucha gente que cree que tiene el derecho, el privilegio de atreverse y tener el derecho a dudar de Dios. ¿De quién dudas? De Dios, que te ha dado la vida, que te sostiene con su mano, que dio la vida por ti en una cruz. Yo he decidido no dudar. El amor sostiene la fe. Cuando uno ama a alguien con todo el corazón, es incapaz de dudar de él. Uno decide no dudar. Yo no dudo de los que amo. Si los amo, no dudo de ellos. Y Dios es el objeto del amor más grande. El diablo quiere que tú dudes. Los apóstoles dudaron. A ti no te importa que nos hundamos. Y Jesús se sorprendió de su falta de fe. También un centurión romano le dijo, no hace falta que vayas a mi casa. Salí una palabra y mi criado se sana y Jesús se sorprendió. Tú puedes sorprender o escandalizar a Dios con tu fe o con tu duda. Por eso yo decidí no dudar. Y San Juan dice en una de sus cartas, esto es lo que vence al mundo. Esto es lo que da la victoria en la vida. Así que yo te invito a no dudar, a confiar plenamente en todo lo que Dios nos ha revelado en Cristo Jesús. En todo el Evangelio. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y María te dice, ciérrale la puerta a la duda, como yo se la cerré. María nunca dudó. Un abrazo. Dios los bendiga. Nos seguimos viendo.